Hoy es una tormenta cabrona. Yo me levanté temprano. Yo abro... O sea, los que madrugaban. Ajá, exacto. Nos dimos cuenta de la tormenta que había. Espérate, espérate, espérate. Los dos que estaban durmiendo. Espérate, eso es... Eso es una falsa oración. ¿Verdad? Oración o statement. ¿Cómo se dice statement en español? Declaración... Eso es una misión falsa. Es una misión falsa. ¡Mi juez! Te lo juro que eso es una misión falsa. Misión. Es que no fue una misión. Admisión. Fue verdad. Está diciendo que eso fue lo que pasó. No, es la verdad. Una declaración. ¿A qué hora tú estabas despierto? El que madrugó fue él. Yo me levanté a 2 de la mañana. ¿A qué hora yo me acosté? A las 4. Como a las 7 de la mañana. No importa. Yo sabía que alguien iba a decir 4, 5, 6. No importa. El punto es que... ¿A qué hora te acostaste? Tú estabas despierto a las 2. ¿Quién sabe...? Tú sabes quién estaba despierto a las 2 también. Claro. Esa rata tú estabas almorzando. Exacto. Yo estoy comiendo. Yo estoy tranquila. Pero Yancaro también está despierto a las 2. También. Porque trabajamos de noche. Yo estaba trabajando. Exacto. ¿Viste? Entonces, nos estábamos durmiendo. Como dijiste. Falsa misión. Pero no. Cuando yo me levanté... Fals statement. Bueno, yo dije... Perdóname. Dijimos que estabas durmiendo para la tormenta. Exacto. Eso fue lo que hablamos. Exacto. Y otra cosa que no sabes... Estaba durmiendo para la tormenta. No. ¿Sabes por qué? Porque hubo otra tormenta anoche. Y yo estaba despierto... Este tipo... En una tormenta. Pero no fue la tormenta anoche. Fue la tormenta de hoy. Esta mañana. Fue toda la mañana. Fue la tormenta de mierda que le salió por el... Sí. Mira, y si no has visto ese episodio... Tengo hasta... Fireworks. Mira, si no has visto el episodio tienes que verlo. Esto se llama ¿Qué bochorno? Está en YouTube. Ya. ¿Qué bochorno? Y cambia el papel de baño ese, loco. Sí, loco. Ese papel de baño. ¿Qué pasa con ese papel de baño? Mira, tú no usas ese papel de baño. ¿Te limpia la caca o te limpia la caca? No. Ese papel se... Se te mete por el culo y se desaparece. Pues cabrón. Es que tú te metes el brazo por el paletro o qué. Hablando claro. Tú no usas ese papel. ¿Por qué tú pones ese papel? Yo creo que ese es el papel que usan los magos. Tú sabes los magos que... Te lo juro que lo usan. Que quema en un pedacito de papel y... Para secarte el culo. Ese es el papel que yo... Mira, y te voy a decir... Papel cebolla. ¿Este qué es lo que hace? Papel cebolla. Sí, medio rollo ahí. Pero es bueno. Es que es bueno. Coge medio rollo para limpiarte el culo. Y te voy a decir porque yo digo que es bueno. Sí, porque te da para dos. Dos limpia el culo. No es por eso. No, no, no es por eso. Porque él caga limpio. No. No es por eso. No, cojones. Él usa los wipes. Él usa los wipes. Tengo otro chiste también para esas. Él usa los wipes. Pero como se siente mojadito en el culito. Mi gente... Usa el otro papel. Te voy a dar una descripción de lo que yo uso cuando voy al baño y me siento en el... ¿Cómo dice? No, gracias. No, gracias. En el trono. En el trono blanco de Giancarlo. En el trono. Porque él tiene uno y yo tengo uno. Bueno, tú también tienes uno. Ay, Dios mío. No, bueno. Esto es lo que hago. Papel de baño. Cuatro. Me limpio. Cuatro. Cuatro. ¿Sabes por qué? Y esto... No soy la única persona que hace esto. El bicho. Yo... No como... ¡Ja, ja, ja, ja! También... Cuatro lasticas de papel de inorodo. Sí. Vete pa'l carajo. Cuatro, sí. Escúchate esto. Espérate, espérate. Él dijo cuatro. Mi pregunta. Si tú haces... Picas una. Una. Dos. No, cabrón. Cabrón. Mira. Cuatro. No es ni hacerle así. Ahí tú te llevas seis. Obligado. Ok. El hace así, papá. Por eso. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Qué es? Cuatro líneas. Cuatro cuadros. Imposible que hagas así porque va a partir los dos así. Lo hace así y partan los dos así. No, no, no. Espérate. Espérate. Déjame explicarte. Déjame explicarte el papel de baño. Aguanta el rollo y después hace... Fuá. Déjame... Déjame traerte al mundo de papel de baño. Renistado. Mr. Renistado. Porque estamos hablando de un papel de baño que no hemos dicho todavía. Ni será marca. Exacto. Tú no sabes porque yo soy el que la compro. Es marca SCAR. No es barata. No para las personas que usan SCAR. Que lo usan porque SCAR es famoso. Que no sé. Cabrón. Lo más que yo odiaba antes, cuando estaba en casa de mami y maybe sometimes, es cuando me limpio el culo y el papel de baño se me queda en pajita en el culo. Porque el papel de baño es tan suavecito, cabrón, que se te rompe en los pelos del culo. Ea, diablo. Ea, diablo. Ea, diablo. Tú sabes lo que está diciendo la compañía. Ey, ey. Tú sabes lo que está diciendo la compañía esa de SCAR. ¿A quién le ha pasado eso? Esa es la marca SCAR. SCAR. ¿A quién le ha pasado eso de los pelos del culo? Mira, yo te voy a decir algo. ¿A quién no le ha pasado? No, sí. Pasa, pasa. Ok, ¿a quién te ha pasado? Todavía te pasa, ¿verdad? Seguro. ¿Sabes a quién no le pasa? A este cabrón que tiene SCAR. El bicho. No. Porque tú te limpias el culo y yo... Escucha. Me estamos dando el racer de limpiarte el culo aquí, mi gente. Exacto. Y tú sabes la que... Exacto. Pero mientras tú estás usando medio rollo de papel... Te voy a explicar. Te voy a explicar. Yo uso lo mismo que tú usas, más o menos, para sacarme el culo. Que es lo mismo. Espérate, espérate. Los cuatro. No entiendo. No, no, no. Que tú usas lo mismo que yo uso. Para limpiarme el culo. Wipes. Yo puedo usar como cuatro sheets de esos, pero yo no uso cuatro. Yo uso como quince. After you wipe. Pues no cuatro, cabrón. Cuatro ya. Pero con ese nada más, yo me limpio el culo como tres veces, papá. Lo doblo. Lo doblo. Lo doblo. Pero es después que uso los wipes. Y después uso los wipes. Ok. Papel primero, ¿verdad? Papel primero. Ok. Siempre papel primero. Oh, wey. Claro, porque tienes que llevarte los rezos primero. No. Wey, 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 wey. Y después un poquito de papel al final, pero yo no lo paso siempre. Exacto. Sí, es que ese papel tú no lo puedes usar primero, loco. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Te voy a explicar por qué trabaja para mí. Es el mejor papel que he usado. Y lo he usado por años. Yo creo que con casi diez, quince años. Primero que nada, yo no como mucha fibra. Fibra, te pone la caca y te la hace bien mush. Por eso es que ustedes necesitan un cojón de papel y un cojón de fucking. Porque cuando cagas, se te caga el culo. Y Lieberkin ahí. Yo no uso papel, me gusta. Escucha, exacto. Yo soy un bidet. Tú cagas agua. Tú cagas agua y el agua pues es lava. No, no, estoy diciendo. No cago agua. Estoy diciendo. Espérate, espérate. Este tipo. Están diciendo que yo cago agua. Ok. Tú cagas rosa. No. Pero quieres cagar y limpiarte con otra cosa. No. Cabrón, mierda es mierda. No importa la gente. No. Exacto. Yo estoy cagando mierda. Ok. Tienes razón. Mierda es mierda. Pero hay diferentes consistencias en la mierda. Cabrón. Hay mierda que dura. Hay churras. Cabrón. Cuando la mierda. Perdona si están comiendo algo. Cabrón. Hay unas que tú estás como que. Si están comiendo. Perdóname. Es que es la verdad. Ese pedazo de mierda. Pero cabrón. Cuando caen en la taza. Tan. Suenan como piedras. ¿Verdad? Y te cogió el agüita en el culo. Exacto. Y se sienten que. Esa es la agua más rápida. Pero escucha. Para las personas que se limpian. Eso yo lo llamo del chamu. Sí. Pero las personas que se limpian con papel. Contéstame esta pregunta. Suscriptor. Si no lo sabías. Y es la verdad. Tú vas a ver. Con esto te voy a. I'm going to blow your mind. Cuando caigas piedras. Y la caca es. Dura. Seca. Casi no necesitas papel o wipes. Menos papel y menos wipes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ha pasado. ¿Cómo que ha pasado? Siempre te pasa. Siempre. Ha pasado. Porque a veces yo he ido al baño y me limpio. Tú estás limpio. ¿Qué pasó aquí? Exacto. Y tú ves el individuo ahí. Ese es el clean shit. Ese es el perfect shit. Ese es la caca poderosa. Ese es el perfect shit. Ese es el perfect shit. Ese es el mirarlo de la caca. Y hay diferente. Está el ghost shit. Está el peanut butter shit. ¿Cuál es el ghost shit? Explica. El ghost. El fantasma. La caca. La caca. Sueltas un... Introduzala. Sueltas un... Submarino ahí. Sueltas un tronco ahí bien cabrón. Cuando te paras a mirar, no hay nada. Que se. Que cayó por el mismito hoyo. Cabrón. Como un submarino. Cabrón. Hizo así. El buzo, papá. Ese fue investigado. Como un buzo, papá. Exactamente. Ese es el... ¿Cómo se dicen? Los brincadores olímpicos. Que tú hacen... Y ni se ve. ¿Cómo se llama yo? Los clavadores olímpicos esos, ¿verdad? Los de... Las olimpiadas. Las olimpiadas. No, de las olimpiadas también. No, cuando están las piedras. Sí, también. Oh, sí. Los hacen también en las piscinas. Eso fue algo que Giancarlo dijo. Eso es... Investiga. Eso es... Los peores son los de... Los de Mantequilla y Maní. Eso es la caca fantasma. La que te cae del culo y no se ve en el toilet. Pero se nota que cuando te limpias... Esa yo nunca la he visto. Cuando te limpias te das cuenta que sí cagaste. No la he visto porque siempre va por el hoyo. Nunca la he visto. Cabrón, ¿tú has visto tu caca fantasma? Sí. ¿Se va por el hoyo? ¿Cómo la va a ver? Luego se desaparece. ¿Pero cómo la viste? Porque la sentí saliendo del culo. Tiene un ojo del culo. Le está doliendo, le está doliendo. Algo salió. La sentiste, no la viste. Te dio algo, papá. Escuché que hizo. Mira, la sintió, la sudó, la escuchó, lo mojó y nunca la vio. Y nunca la vio. Es la fantasma. Esa es la del... El ghost shit. La caca fantasma. Pero, volviendo al papel de baño de Rennie. El papel de baño de Rennie es tan y tan y tan bueno. Que cojo una lasquita, mira así para el cielo y ves a través del papel ahí. Sí, cabrón. Es bueno. Te protege del sol también. Es bueno, es bueno. No te protege del sol. Papel de mierda, cabrón. Eso es lo que es eso. Es para mierda. Para ti es bueno. Es bueno. Pero para mí no es bueno. Es bueno porque no se me quedan las cositas esas que se te quedan en el culo y a todo el mundo le pasa. Nunca me vas a convencer. Que usas Charmin. Pero a mí, porque no como tanta vibra, la caca no me sale tan así churra o suave. Casi siempre estoy cagando duro, cabrón. Este cabrón se cree que nosotros cagamos churras todos los días. No, yo no estoy diciendo eso, cabrón. Mi caca no es tan blandita. Básicamente. A menos que me tiro un par de pe... Me tiro un cojones peo. Eso sí. Me tiro peo con cojones. El papel tuyo. No, el papel tuyo. Y suena como una trompeta. Tan, 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 tan... Tú sabes las mielitas esas que venden para la cara. Que te las pones en la cara y como que se... Como un scrub. Ajá. Ese es el papel de dinodoro que tú tienes. No. Eso es cuando estás mojado. Tienes razón. Maricón. Tienes que estar seco, cabrón. El culo y tu caca tienen que estar secas. sequen sus dietas, cabrón. No coman tanto fría. Cabrón. la mierda es diferente si quieres un poquito de caca déjame saber el mejor cagador pero se sabe que no no soy el mejor cagador del mundo cabrón, yo no cago oro pero tú cagas y no tienes que limpiarte el culo cabrón cabrón un día de estos que se inventen una comida que tú te puedas comer y que no te crea caca cabrón, se va a hacer millonario no, porque tu cuerpo tiene que limpiarse no, bótalo por la boca cabrón, vomita o lo que sea es peor pero porque nosotros estamos hablando de mierda no sé, no sé ni como es interesante ¿cómo llegamos a la... no, el toilet pero esa es la diferencia del papel de baño, la diferencia es eso el papel de baño mushi mushi que les guste a ustedes que sea bien thick pero se te queda pegado en los pelos, yo no sé eso o quieres el papel de baño que se te rompe porque tienes caca que te moja eso depende de ti a mí me gusta Scouts yo uso Angel Soft pero siempre uso pero el verde, es que es verdecito esos son buenos también los bounties esos que tú lo pones esos son muy gruesos esos son muy gruesos los bounties son... yo sé, son tonalitas tú estabas hablando del papel toalla cabrón no, 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 papel de baño de elefante pero así me gustaría uno que tú lo pongas ahí como que... como una gamusa cabrón no, pero hay uno bueno algo así yo obviamente no sé cuál es el que yo uso pero... ponerlo, ponerlo no es... nada de esa mierda bueno, sí si tienes el culito bien afeitadito todos los días esa es otra cosa que no tengas este branches por ahí las palmas tienen que estar rumbas tienes que meterle el wax tienes que estar bien trimeado la playa tiene que estar sin palmas, papá la playa la verdad, la playa la orillita no está cargando tienes que tener cuidado con la arena ¿cómo es? la marea la marea tienes que tener cuidado con la marea, papá una vez está así está así está así tiene que saber nada no se sabe mira, pero el punto es que todos usamos papel de toilet y wipes o tú usas tú usas el chorrito y papel de toilet no wipes no, no este es francés este es francés yo usaba wipes y wipes y papel de toilet pero el... me compré el car wash el... should I call it culo wash el culo wash tú puedes usar papel de baño va a ser blower un rollo de pañito también tiene blower hay que venden con blower pero el mío ya no soy tan fancy haces un rollo de pañito te limpias el culo con el pañito al final y lo tiras en una toalla mira, cabrón imagínate que tú vayas imagínate que tú vayas un país que te sientes a cagar cabrón que tengas una cara de cagar cabrón pum y lo que hay es un roto en el piso te sientes a cagar y sueltas una de esas así bien churras y están por todos lados cabrón y después haces así y no hay papel de baño cabrón yo me quito las medias y ves un tipo y ves un tipo que te hace ten nala no dentro del inodoro cabrón hay sitios que tú tienes que comprar tus poros pero no espérate espérate te está esperando afuera en la entrada hay gente que vende cosas y tú sales cagado no, no vas a salir cagado el cabrón está afuera así hey, ten nala está pendiente pero ¿dónde fue eso? ¿dónde es eso? en Asia cabrón hay muchos restaurantes hay muchas barras allá que nada más pueden mear mujer o hombre y casi siempre son hoyos así en el piso o son este sí, hoyos cráteres en el piso o sea, letrinas letrinas bien brutales no tienen agua no tienen nada y así es los estos son es como un cráter o un hoyo y ahí todo el mundo caga y tienes unas toallitas que las venden así ¿verdad? ese es tu papel de baño está jodido cabrón si tienes churras cómprate como 5 de esas mierdas cabrón porque está jodido si tienes churras no saque a tu casa carga carga los wipes y tus cut entra con un vaso de agua gracias a Dios que vivimos en Estados Unidos ¿tú ves? no hay cosas horribles cuando tú dices no hay baños también en algunos lugares que yo he ido no tienen ni baños cabrón tienen baños pero tienes que pagar para usar el baño es como una máquina esa de Dorito ¿tú has ido al lugar que paga el baño? tienes que poner un par de pesetas en el crucero nosotros fuimos sí en el crucero ¿tú viste que pagar por el baño? no, fue que estaban cobrando algo no en el crucero no, no, no es una isla en una de las islas en la barra cabrón si no era ¿cómo se dice? participante de la pendeja obviamente estás jodido no, estás bebiendo en la barra y para usar el baño de la fucking barra que está detrás tienes que pagar por el baño eso fue lo que yo vi en una de las barras no fue así no, no, no en una isla nos bajamos y fuimos era como una barra como un negocito y tuvimos que pagar para usar el baño pero no estábamos bebiendo fuimos a la barra exacto para usar el baño ok, ok o sea es gratis es gratis para los que si estás consumiendo en el restaurante exactamente o sea es gratis pero tú no puedes entrar ahí no, no yo me recuerdo cabrón yo me recuerdo usar ir a una atracción y al final de la atracción tenía que pagar por algo te lo juro tenía que pagar para usar el baño que estaba en esa atracción yeah it was crazy en el crucero no, no en el crucero en algún lugar que yo he ido no me recuerdo si fue estamos hablando del crucero no, pero estoy pensando Suramérica bueno, tú trajiste el crucero anyways yo estoy pensando que lo vi fue Suramérica bueno, yo sé que hay bastantes sitios no, yo sé aunque sea este cliente o no tienes que pagar oh, en la playa en la playa en algunos lugares que nosotros hemos ido hemos ido en la playa pública tienes que pagar por usar el baño ¿aquí? no, en Jamaica en no, no, no Jamaica fuck we just went to donde fue que acabé de ir Colombia a Colombia cabrón en Colombia te cobran usar el baño yo no fui para Colombia tampoco ya hablo cabrón sí ¿tú fuiste para Colombia? en la playa de Colombia en mi mente no, pues él dijo acabamos de ir yo no fui para Colombia sí, sí, no ahí yo tuve que pagar por usar el baño en la playa te lo juro mami ahí fue dale gracias a Carole a la bichota ¿no? dale gracias a ella eso fue en Cartagena que es una playa famosa playa buena en Colombia es tropical bien tropical por eso mismo súper bionita pero te cobran bionita bionica cabrón bonita cabrón una bonita que estaba bionita ¿cómo es? en el lenguaje de Rene sabemos lo que en el lenguaje en la lengueta cabrón que estaba hablando lenguaje lenguaje estamos cansados de tanta mierda de tanta mierda y pongo papel el papel ese de Dinodoro para mí es lo mejor para mí es like toilet paper de escuelas de esas que ponen en las escuelas en sitios públicos cabrón ¿sabes por qué? espérate no quiero escuchar más nada ¿qué tú piensas del papel Dinodoro? de este eso ni existe ok no vale la pena tampoco somos dos que tú piensas del papel ya sabemos lo que tú piensas del papel cabrón ya sabemos trae tu propio papel ya sabemos yo no uso el tuyo yo no uso el tuyo yo no uso el tuyo que tú piensas del papel ¿no lo uso todavía? la realidad bueno sí lo he usado ok bueno no lo he usado para lo que se usa yo es para limpiármela la parte de frente y cuando río me lo seco ¿me entiendes? y cuando río me lo seco y yo hace como ¡puf! ¡what the fuck! se te quedó pego ahí ya lo sabes me quedó pego esta es la movida esta es la movida ya no no es eso esta es la movida quítate toda esa agua que tienes ahí en la punta eso es lo que es después va a estar por todo está batizando el asiento completo ese es la movida ¿viste? es difícil mear con el miembro ese papel ese pero yo creo que ese papel lo regalan en las esquinas yo creo que maybe no es caro con cojones scotch vale caro pues papá te están comiendo el culo a ustedes les come el culo acuérdate de revolula suscríbete a mi me gusta esa fue mi opinión del papel lleno de oro anyways pero debes comprarte un video papá resuelve con eso a mi no me gusta ¿sabes? nada más no lo has tratado yo sé yo sé pero nada más en pensar que va a haber un por tu culo cabrón te va a meter todo ese aire por ahí dentro ciérralo cabrón que lo tiene suelto este va a limpiar ese culo lo tiene suelto cabrón yo no sé yo no uso el culo abierto no tú empuja un poquito para que te limpie y después lo cierras cabrón eso es lo que hay que hacer como hacen los perros tienes que entrenar el culo no porque si practica hay que practicar tú tienes nalga tú haces ejercicio cuando estás cagando hell yeah bro estás como una sentiente cabrón yo estoy enfocando mis intestinos a que saquen toda la mierda de mi cuerpo eso está porque eso es como el mejor trabajo del mundo un chingo ¿no? como le dicen y para cortar el mojón y sigue para que siga subiéndolo lo que sobre vayas arriba porque no vas a poder cagarlo todo y después te pasas el chorro y el soloprón y el chorro la hace la manguera de presión pues te recomiendo un vide si no tienes uno papi cómprate uno y si te compras uno que te seque el fundillo mejor todavía cabrón a esa le sale hasta un palo y todo no 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 pa tanto si sale un palo cabrón como una manguera que controla la presión ¿no? sabes que baja la misma manguera pero tú le subes la presión que tú quieras no tú no quieres que te rompe el culo cabrón hay personas que le gusta el chorrito imagínate y nada y nada es que tiene como uno, dos, tres, cuatro ¿qué hiciste? hay gente que le gusta y tú no mira si tú pones eso a más de uno te limpia te limpia hasta tú no tienes un culo cabrón no cabrón te limpia hasta la tú lo que tienes por ahí es una alcantarilla se lleva hasta los pelos a lo mejor eso es bueno tú no tienes culo tú no tienes culo y eso es lo que digo hay gente por ahí que han tratado el número 3 no lo creo no lo creo mira dinos tu historia ¿te gusta el número 3? te va a hacer un culonix de gratis sí sí la mierda esa que te meten jajaja y te... una manguera por el culo y sale todo el chojo de mierda por ahí para abajo ¿cómo es que le llaman? hay enemas también te limpian así hay un procedimiento es colonics por eso yo dije colonics es como te flochean en vez de flocher este radiador te flochean el estómago, los intestinos yo sé, yo sé yo creo que le meten agua y todo eso como que agua eso estaría cabrón me cansé de hablarle mierda vámonos de allá y cerramos aquí está, ya tú sabes Tito Tiki Tiki Don Reni y el Colo que tú sabes love that paper sí, sí en los podcast apps suscríbete mierda que túites sí y Gracias.